Que contento me siento tan feliz Este año voy a gozar la navidad A mis amigos les voy a desear Feliz Pascua y mucha prosperidad En la Navidad, en la Navidad Vamos a gozar En la Navidad Con mucho caje En la Navidad, en la Navidad Díselo mi coro En la Navidad, en la Navidad Le deseo felicidad Esta Navidad, esta Navidad A todo felicidad Un feliz año y prosperidad A todo felicidad Con alegría vamos a cantar A todo felicidad Anís y vino vamos a tomar A todo felicidad Un traguito de ron para plomar A todo felicidad Cerveza y whisky quiero chupar A todo felicidad En casa de Ana hay mucha empanada A todo felicidad Donde cita cirilo hay gallinas A todo felicidad Con ganisa y chola no faltan no más A todo felicidad En el mami chichita la tiene guardada A todo felicidad En milla milla hay chicharrón de más A todo felicidad Y este es pa' gozar esta Navidad Con mucho caje y sabor Dale mucho alambre Mucho alambre Engasado Para tu ronito Y los bravos del son Son de Villa Mella Para el mundo A todo felicidad Un feliz año y prosperidad A todo felicidad Con alegría vamos a cantar A todo felicidad Anís y vino vamos a tomar A todo felicidad Un traguito de ron para plomar A todo felicidad Cerveza y whisky vamos a chupar A todo felicidad En casa de Ana hay mucha empanada A todo felicidad Donde citas cirilo hay gallinas A todo felicidad Con ganisa y chola no faltan no más A todo felicidad En el mami chichita la tiene guardada A todo felicidad En Villa Mella chicharrón de más A todo felicidad Un traguito de ron yo voy a tomar A todo felicidad Me voy a la calle voy a gozar A todo felicidad Donde quiera que llegue me voy a plomar A todo felicidad Borracho y un cumo me voy a tirar A todo felicidad Porque lo que me gusta no va a gozar A todo felicidad 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 A todo felicidad